Música Queridas amigas y amigos Hoy os propongo hacer una rica galleta de la abuela Nunca mejor dicho, de la abuela Esta receta es tradicional de salar Me la ha dado una buena amiga de la infancia, Maricarmen Zurita Y yo me dispongo a meterla en mi canal Le he puesto una variedad, bueno, algo que es opcional Y es que le voy a partir, le voy a masacar este vasito de nueces Por lo demás es todo igual que la receta original Ingredientes, pues tenemos Podemos poner 150 gramos de azúcar o de miel Yo voy a poner de miel blanca de abeja Creo que es más saludable 100 gramos de leche Bueno, yo he puesto 185 gramos de aceite de oliva Que antes le he echado una tira de, bueno, la piel de naranja La piel de limón Y lo he frito Y ya lo tengo frío Eso lo he hecho previamente porque el aceite tiene que estar frío Y el limón y la naranja es para, la piel del limón y de la naranja es para aromatizarlo Dos huevos Que en este caso son ecológicos Azúcar vainillada Un sobre de levadura royal Esta es la ralladura de la piel de una naranja Que en este caso ha sido mandarina Cualquier naranja es buena Como impulsor ya he dicho, el sobre de levadura royal creo Y una cucharadita de bicarbonato pequeña Que vamos a diluir con este medio, el zumo de este medio limón Y aquí he preparado Ya sabéis que la harina va mucho en función de los huevos Y de la densidad de la harina total He preparado 400 gramos Luego después cuando veamos la densidad de la masa La echamos más o menos Pero aquí he preparado 400 gramos Puedo admitir hasta 500 Vamos a ver Lo primero que voy a hacer es que voy Iba a moler las nueces Pero creo que es mejor majarlas un poquito Para que queden en mejillas Se veían un poquito más gorditas dentro de la galleta Así que dejadme que voy a majar todas estas nueces Bueno, una vez que hemos masacado las nueces Vamos a empezar Partimos nuestros dos huevos Mirad, los huevos ecológicos tienen una yema muy clara Porque comen más hierbas A continuación Vertemos nuestra miel Que está bastante densa Porque es muy buena Si acaso Le doy un golpecito de microondas Y le quito la caída y también pega Vamos Ahora le vamos a echar Nuestra azúcar vainillada Es opcional A mi es que me gusta echarle Porque le da muy buen aroma Esto es rapidísimo Mientras he puesto el horno A 180 grados Arriba y abajo Y luego vamos a ir echando Tandas de galletas Y es algo que está muy rico Muy fácil Vamos a ir diluyendo la miel Está durilla, eh Ya lo estamos consiguiendo Bueno, cuando ya hemos echado Los tres ingredientes anteriores Echamos nuestro aceite Y continuamos A continuación Echamos nuestra leche Y ahora ya vamos a echar nuestra harina Con nuestra levadura Vamos a ver Partimos Abrimos la levadura La echamos aquí Y voy a sacar Un colador Para hacer nez Es importante siempre Airear la harina Para cualquier Ay, se me olvidó Una pizca de sal Fíjate Es lo más que me he acordado Todos los dulces Es mejor echarle una pizca de sal Vamos, la voy a hacer lo primero Y así con los dos deditos Una pizca de sal Y venga Mezclamos Lo vamos a hacer dos veces Así se iría Y si hay cualquier impureza Pues se queda aquí también Venga Ahora le echamos nuestras nueces Y ya más vale que saque esto Porque si no Se van a pegar las nueces dentro Ahora lo vamos a hacer Con la espátula Seguidamente vamos a exprimir Nuestro medio limón Donde vamos a diluir Que es lo que lo echamos al final Para que se mantenga Para que suba antes Y luego La galleta Esto se echa al final Como las magdalenas También al final Se le echa la puntita de bicarbonato Cuando ya se van a meter en el horno Y aquí está Se me han caído aquí Dos guasacillos Ahora cogemos Una cucharadita de bicarbonato Suficiente Hacemos así Mirad 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 como sube Y ya mezclamos Con las nueces El impulsor Y vamos a ir haciendo Nuestros montoncitos A ver el horno El horno ya mismo está Vamos a ver Cogemos Un montoncito Y vamos a ir poniéndolas Vamos a ver Uy Que se nos va a mover Contra ¿Qué pasa con el papel? Parece que está vivo Tenía que haberle puesto un peso Vamos a ver Bueno La primera Como todo Sale peor Vale Vamos a ir poniendo Montoncitos de galletas Las vamos a hacer Redondillas Se pueden hacer De la forma que queráis Como crecen un poco Las tenemos que ir separando Seguimos Cogiendo pequeños Montoncitos Y vamos dejando Un clarillo Para que crezca Nuestra primera bandeja Como esto tarda Unos 10 minutos 15 180 Arriba y abajo Son pequeñitas Mientras vamos preparando Otra banda Nos disponemos A la segunda tanda Es que el primer papel Sosténme el papel Un poquito Es que se mueve La segunda Se me está ocurriendo Echarle un poquito De azúcar Opcional Por supuesto Se me ha ocurrido Ahora mismo Es que en cocina Todo es creativo Y todo es modificable Y va al gusto Como si le hubiese Quería poner la nuez En lo alto En vez de en mitad Las ponemos aquí Y ahora vamos a probar Con la segunda Creo que en tres tandas Hemos terminado Rapidísimo Se han quitado No han llegado Los 15 minutos Vamos a ir poniendo Nuestro plato Y esta vez Vamos a aprovechar La bandeja El mismo papel Bueno Estos son Galletillas Blandita Blandita Ya veréis Como no me puedo Estar quieta Ni repetir nada Que me han dado Una forma fiel Pues ahora se me ha ocurrido Rallar chocolate negro Eso sí Negro porque Imagino que ahora Se va a derretir Y luego cuando se Enfríe Se va a quedar más sólido Imagino Vamos a ver Le vamos a poner esto aquí Así que a una Le hemos echado azúcar A otra Le estamos echando Chocolate Y la otra Tal cual Pero esta mezcla De chocolate Naranja Nuez Esto está de escándalo Ya veréis La otra galleta Ya las tengo Prácticamente esas Esto no llega Al cuarto de hora Mientras preparáis Una tanda Está la otra Vamos a ver Ya tenemos otra Que calentito Mirad Lo que yo he dicho 12 minutos 15 Venga Nos vamos con la Del chocolate Ahora es que nos sale Innovación Venga Y vamos a ir sacando Nuestra galleta No están saliendo Yo ya he abierto Una Mientras tanto Y os garantizo Que están riquísimas Están blanditas Por dentro Como si fuese En bollitos ¿Veis? Y están en su punto Por la parte de atrás Bueno Vamos a sacar Nuestra última tanda El experimento Del chocolate Vamos a ver Bueno Esto tiene muy buena presencia No se ha derretido Todo lo que yo esperaba Pero No está mal Aquí tenemos Nuestras galletas O bollitos De la abuela Como le queráis llamar Porque están Crujientas por fuera Y blanditas por dentro Como el corazón De la abuela Estoy yo pensando No sé si es un chiste Bueno Tantas que nos han salido ¿Eh? Pox No nos van a caber Tenía que haber Buscado una fuente Más grande Aquí tenemos Nuestra gran fuente Ni las he contado Pero son muchísimas Por encima de 30 ¿Veis? Con qué poco trabajo Con dos huevos Y Alimentos muy saludables Como es la miel Las nueces El aceite de oliva Bueno El chocolate negro Hemos creado ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo para probar? No sé No sé Esta me voy a quemar Mejor que coja De las primeras Mirad ¿Veis? Mirad Blandita por dentro Lo que os he dicho Y crujiente por fuera Está riquísima Os animo a hacerla Veréis si les va a gustar A toda vuestra familia Para cualquier merienda Desayuno Para llevarla al campo Ideales Venga Muchas gracias Espero que os guste Y si las probáis Y os gusta Me dais un like Hasta la próxima Nos vemos pronto Gracias ¡Gracias!